aquí veo otro buen almorzón de un ladito Voy a ir a esta. pedazo de trompetas y aquí arriba estoy viendo otro pequeño borbotón he visto desde aquí, aquí arriba mira, aquí hay unas pocas y por ahí hay más y por ahí hay más mirad que zona acabamos de encontrar mirad, mirad todo lo que hay aquí mirad, por aquí todo esto está lleno mirad todas las que hay, se van viendo mirad ahí que ramillete más bueno todo eso lleno por ahí arriba se van viendo los pies amarillos, aquí debajo de mi pie que casi las piso hay un montón aquí hay otro montonazo por aquí, lo que os digo, por ahí arriba allí hay más por aquí muchas más está todo lleno todo esto lleno y me están diciendo que por aquí hay más a ver mira, 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 mira mira cómo está, esto está sin mirar mirad, mirad, mirad lo que hay ahí arriba a ver si las enfoco ahí ahí el perro las está pisando todas le voy a tener que matar bueno, hay un montón esta zona está claramente sin mirar y mirad, por aquí detrás de Jenny hay muchas más lo que hay aquí tenemos por un rato por un ratito y aquí, mira, aquí detrás están ni más todo lleno cómo está el monte son muy chiquititas no las vamos a coger estas pero mirad cómo está, eh mirad, por ahí debajo hay un montón mirad esto, mirad esto tremendo, mirad, por aquí por aquí abajo hay muchas más y estará lleno esto lo que pasa es que son muy pequeñas y estas se van a quedar se quedan en el monte ahí las tenemos un buen rodal por aquí por aquí sí que se ven algunas aquí he pisado unas pocas pero por aquí quedan más y por aquí he visto más, mira aquí se ve otro buen un lechón por ahí debajo también se ven aquí debajo también voy a bajar a por la cesta procurando no pisar mucho porque por aquí sigue el aceite aquí hay barrio el vordalismo no? ¿no? ¿que es ahí? ¿que es si se ve? ¿que es que es? siguen por aquí, por ahí también se ven, por allí. Por aquí, y por aquí, y por ahí, voy a cogerlas. Gracias. Aquí se ven unas coquitas, por aquí abajo, por aquí, por aquí, habré pisado algunas, seguro, por ahí dentro, no sé si por aquí habrá más, pero seguro. Ahí arriba se ven otras pocas. Por aquí ya no, por aquí ya no. Un poquito de aquí. Gracias. 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 ¿Cómo está esto debajo de la hierba? Mirad. Por aquí hay. Mira todas las que hay por ahí. Mira. Hay más. Aquí hay un montonazo de la leche. Aquí cabe levantar yo una. Por aquí hay más. Y si seguimos mirando. Ahí hay una chiquitina. Ahí hay otra. Está todo lleno. Lo que pasa es que están debajo de la hierba. Mira aquí hay otro mancollón. Ahí. Pero están debajo de la hierba. Ahí hay otra. Ahí la cojo. Ahí al fondo hay otra. Por aquí hay más. Hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Bueno, seguimos por el monte. Mirad lo que tenemos por aquí, eh. Mirad. Qué cosa más chula. Mirad qué borbotón. Mirad todo lo que hay por aquí. Mirad. Qué chulada, eh. Todo lleno. No son muy grandes, pero hay muchas. Muchas. Muchas, muchas, muchas. Mirad que hay otras poquitas. Las veis ahí. Ahí hay otras. Muy bien. Vamos. Seguimos llenando. Bueno, hoy tocaba día de luteescens. Mirad. Mirad qué bonitas. Todas las que hay por aquí. Y otras poquitas. Por aquí seguimos viendo. Ahí arriba hay otras pocas. Y luego si seguimos por aquí. Aquí hay otra. Y por allí se van viendo por el camino. Hay más. Hay más. Y seguramente si fuéramos mirando todo esto tendríamos. Porque parece esto una honguera. Allá abajo está Jenny. Que también está cogiendo. Así que esto tiene que ser una honguera. Mira, aquí hay más. Aquí hay más. Ahí. Vamos a por ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos. Por el monte. Mirad lo que tenemos por aquí, eh. Mirad. Qué cosa más chula. Mira que borbotón. Mira todo lo que hay por aquí. Mira. Qué chulada, eh. Todo lleno. No son muy grandes. Pero hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Mira que hay otras poquitas. Las veis ahí. Ahí hay otras. Muy bien. Vamos. Seguimos llenando. Mira cómo está esto debajo de la hierba. Mirad. Por aquí hay. Mira todas las que hay por ahí. Mira. Ahí hay más. Aquí hay un montonazo de la leche. Aquí Cabo de la Bantrillo una. Por aquí hay más. Y si seguimos mirando. Ahí hay una chiquitina. Ahí hay otra. Está todo lleno. Lo que pasa es que están debajo de la hierba. Mira que hay otro mancollón. Ahí. Pero están debajo de la hierba. Ahí hay otra. Ahí la cojo. Ahí al fondo hay otra. Por aquí más. Hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Muchas. Mira cómo está el monte. Son muy chiquititas. No las vamos a coger. Estas. Pero mirad cómo está, eh. Mirad. Por ahí debajo hay un montón. Mirad esto. Mirad esto. Tremendo. Mirad. Por aquí. Por aquí abajo hay muchas más. Y estará lleno esto. Esto. Lo que pasa es que son muy pequeñas y estas se van a quedar. Se quedan en el monte. Ahí las tenemos. Un buen rodal. Bueno, mirad qué zona acabamos de encontrar. Mirad. Mirad todo lo que hay aquí, eh. Mirad. Por aquí todo esto está lleno. Mirad todas las que hay. Se van viendo. Mirad ahí qué ramillete más bueno. Todo eso lleno. Por ahí arriba se van viendo los pies amarillos. Aquí debajo de mi pie que casi las piso hay un montón. Aquí hay otro montonazo. Por aquí. Lo que os digo. Por ahí arriba. Allí hay más. Por aquí muchas más. Está todo lleno. Todo esto lleno. Y me están diciendo que por aquí hay más. A ver. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo está. Esto está sin mirar, eh. Mirad, mirad, mirad lo que hay ahí arriba. Ahí. A ver si las enfoco ahí. Ahí. El perro las está pisando todas. Le voy a tener que matar. Bueno, hay un montón. Esta zona está claramente sin mirar. Y mirad, por aquí detrás de Jenny hay muchas más. ¡Buah! Lo que hay aquí. Tenemos para un rato. Para un ratito. Y aquí, mira. Aquí detrás también hay más. Todo lleno. Bueno, hoy tocaba día de lutescens. Mirad. Mirad qué bonitas. Todas las que hay por aquí. Y otras poquitas. Por aquí seguimos viendo. Ahí arriba hay otras pocas. Y luego si seguimos por aquí. Aquí hay otra. Y por allí se van viendo por el camino. Hay más. Allí hay más. Y seguramente si fuéramos mirando todo esto tendríamos. Porque parece esto una honguera. Allá abajo está Jenny. que también está cogiendo. Así que esto tiene que ser una honguera. Mira. Aquí hay más. Aquí hay más. Ahí. Vamos a por ellas. Que siempre tengas la poseeros y avergan nada más. Y tampoco es así. Ahí arriba la cama. Aquí hay más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.